El ahorro voluntario, lo que hemos visto a lo largo del tiempo, es que un esquema en donde sólo se establece la deducibilidad fiscal, pero en un país en donde se establece que para obtener la deducibilidad fiscal tienes que hacer una declaración anual, y tenemos en nuestro país realmente muy poca gente que hace declaración como tal, pues en realidad lo que se ha traducido es que solamente quienes han aprovechado este beneficio son las personas de mayores ingresos que son los que hacen la deducibilidad fiscal, y adicionalmente hemos visto realmente un crecimiento que en los últimos años se ha acelerado, pero que a todas luces en un sistema de 2 billones de pesos representa una cantidad muy pequeña. Entonces, por eso señale, estamos cambiando el paradigma, lo que estamos haciendo es migrar hacia esquemas que han en otros países del mundo dado resultados, que son si el trabajador aporta un peso, que el gobierno le aporte otra cantidad o el patrón, digo, en el futuro será, también tendremos que explorar el tema del patrón, pero hoy por hoy el gobierno está aportando esa pequeña cantidad. El trabajador ahorra 1% de su salario, 1% de su salario, para obtener, si todo lo que queremos aquí es obtener 70% de pensiones el día que nos retiramos, ahorrando el 1% siempre lo vamos a ahorrar. Claro, ahí está la aportación patronal, que al final de día también le corresponde al trabajador, y una pequeña aportación buena, pero no estamos ahorrando lo suficiente. Tenemos que pensar en un mecanismo para ampliar las aportaciones más temprano que tarde. En esta ocasión no hubo posibilidad de someter a la consideración del Congreso eso, pero ciertamente en un futuro hay que considerarlo.